Pero Marianela nos ha regalado un bonito momento, un momento solidario. Una señora que estaba viendo Chilevisión en Maipú, estaba viendo Chilevisión y sacó su furgón, lo llenó y ayudó a la gente. Estamos en Puente Alto con Fabián y el viejo Pascuero muy ad hoc por la fecha, Monse, porque quizás en otra elección habría sido como un poroto en Pais la Marina, pero en esta fecha, una semana de... Y no viene en trineo, pero viene en tren y manejado por él mismo. Sí, quizás bastante joven en... Oigan, no hay micro, pero hay alegría. Hay que caminar hasta hoy vehículo, ¿ah? Hay que ir, hay alegría, hay que tomárselo con humor, todo a buena onda, hay que votar porque usted no va y para arriba no va. Está un poco cambiado el trineo, ¿ah? Ah, bueno, es lo que había no va. ¿De dónde viene? De aquí, de aquí, de aquí. ¿Qué pasó? ¿Por alguna casa? Sí, de ahí, de aquí, de la puerta. Ah, viendo cómo estaban los niños, si estaban portando bien. Sí, sí, todo perfecto. Los niños se han portado bien, así que van a tener sus regalos. Espérenme un poquito que Julio César Rodríguez le quiere hablar de allá del estudio, a ver si tiene un minutito viejito. Sabemos que hay harta pega, pero... Ahí sí, ahí nos acomodamos. Oiga, ¿va a ir a votar así usted o solamente está con el ánimo arriba para pasar un buen rato a la gente? No, un buen rato a la gente y voy a ir a votar así, porque hay que tomárselo con alegría. Ah, va a ir a votar de viejo más cuero, excelente. Claro. Deja con el cuero y a andar peleando. ¿Iba a cargar a alguien en el tren o no? ¿Cabe alguien más o un tren? No, el carrito lo dejé, el carrito lo dejé en la casa, el carrito lo dejé en la casa. Es solo usted, unipersonal. Quería mandar un saludo, claro, queríamos mandar un saludo a todos los faeneros de Chile, porque yo soy faenero y trabajo 14 por 14 y no tienen permiso para venir a votar. Muy bien, pues. ¿Y en qué faena? Estoy aquí en Los Bronces por la empresa Techín. Ya, en Los Bronces. Sí, pero he andado en Quebra Blanca, en alta empresa, pero ahora estoy acá. Ya. Claro, son empresas externas que trabajan en las distintas faenas mineras como Los Bronces, ¿no? Claro, en la minería. Claro que sí. Claro, sí. ¿Y él siempre se dice viejito pascuero para Navidad? De cuando. ¿Trabaja viejito pascuero? ¿La noche 24 y todo eso? No, no trabajo para salir de repente con la alegría. Pero dice evento y cumpleaños arriba del tren. Sí, sí, que no salió. Este lo compré hace poquito con el 10%. Esta fue mi inversión. Para un pitutito, para tener pitutito en otro trabajo. Pero va a ser evento y cumpleaños y todo, porque tiene anotadito ahí evento y cumpleaños y un teléfono. Sí, sí, sí. ¿Y qué ofrece, pues? Porque se vino la pandemia, se vino la pandemia y no he salido. Entonces, pero ahora me va a tocar libre y voy a salir a dar unos pitutitos por ahí. ¿Pero siempre va a ir de viejo pascuero o tiene ocho recursos ahí porque dice evento y cumpleaños? Por ejemplo, ¿a un cumpleaños llega con alguna cosita, con el tren? No, puede ir de la P-P-Pi, de cualquier otro distrito. Ah, viste, claro. ¿Cómo fue que enchuló ahí su vehículo? Porque no creo que se lo hayan vendido así de tren. No, este fue... Lo compré allá en Villa Alegre. Ya. De allá viene este carrito. Gracias, viejito, ¿ah? Que le vaya bien.